¡Buenos días a todos! Antes que nada, felicidades a todos nuestros artistas, lo hicieron genial, resolvieron a pesar de las fallas técnicas. Gracias por la invitación y gracias a todos por la oportunidad de estar aquí. Como mamás, siempre estamos pensando que queremos lo mejor para ellos. Veníamos justamente platicando de lo que soñamos para nuestros niños. Y decirles a todos ustedes que están aquí, a las maestras, a todos los que forman parte de este movimiento maravilloso, que todos tenemos la posibilidad de ser alumnos y maestros a lo largo de nuestra vida. Todo el tiempo podemos enseñar algo y todo el tiempo estamos aprendiendo algo. Nunca perdamos esa capacidad de enseñar, de aprender y de ser generosos. Y creo que en el tema de la educación, lo más bello que pueden hacerse es compartir lo que se sabe, compartir los errores que hemos tenido y cómo nos hemos levantado, para que estos niños que son nuestras siguientes generaciones puedan tener oportunidades diferentes a las que hemos tenido nosotros. Gracias. Que Dios los bendiga, que les permita seguir con esa escuela 100 años más, y que puedan seguir rescatando a las mamás que soñamos cosas buenas para ellos siempre. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias.